Techiclayo, nos vamos ahora a Taiquitos con información en vivo que nos trae nuestro compañero Elvis Noroña. Una situación también realmente lamentable que involucra a estudiantes que están a la intemperie. Elvis, adelante. Así es, Perla, muy buenas tardes. Más que lamentable, es indignante lo que vamos a mostrar el día de hoy. Y se trata de que los alumnos del colegio Nueva Unión del sector de Mazusa en el distrito de Punchana continúan realizando sus clases fuera del colegio, a la intemperie, en la calle, porque no cuentan con una infraestructura adecuada. Las autoridades les tienen en el olvido. Los padres de familia, como también los docentes, exigen la pronta construcción de una buena y calidad de infraestructura educativa. Tenemos un informe que hemos elaborado al respecto. Expuestos al sol y a las fuertes lluvias, así estudian cerca de 182 alumnos del colegio primaria Nueva Unión, ubicado en el sector Mazusa del distrito de Punchana. Las constantes lluvias y vientos fueron las causas para que el colegio de estos niños colapse en su totalidad. Mire, yo hice una solicitud al gobierno regional solicitando tablas, listones, clavos, calamina, ¿verdad? Desde hace varios meses, docentes y alumnos no cuentan con el apoyo de las autoridades para refaccionar su plantel. Algunos de los menores han sufrido accidentes. Tenemos, por ejemplo, un aula que es de tercer grado. Los niños vienen estudiando acá hasta que sale el sol. Una vez que sale el sol ya se repliega buscando sombra. Ante el llamado de los padres de familia y docentes, la alcaldesa del distrito de Punchana señaló que construirá un espacio temporal para que los niños no pierdan clases. Vale decir que similar problema ocurre en el colegio Santa Rosa del Amazonas. Allí los menores continúan estudiando en los exteriores de su colegio, ya que no cuentan con buena infraestructura educativa. El lugar donde estudian los menores es considerado una zona inundable. La crecida de los ríos y la contaminación de residuos afectan la salud de estos estudiantes. ¡Queremos colegio!